Gracias por estar con nosotros, una disculpa, mi mami trae una rodillita por un lado y la ayuda y demás y cuanto, pero aquí estamos, ahorita vamos a ver que puede estar ella, no sucede eso, por favor, pero muchas gracias por acompañarnos en este equipo, en este ensayo, recordamos a su querido José José con tema nuevo, como cada año procuramos pues tener un detallito para ustedes los medios, para el público y en esta ocasión estamos presentando este maravilloso tema, ya no pienso en ti, no, que apareció en los anales de la compañía, le hicieron un arreglo maravilloso y pues aquí estamos gente, disfrutando con todo y lo íbamos a ver, la compañía, la compañía, les puedo decir que por supuesto vendrán más sorpresas, que estamos preparando cosas maravillosas y les repito, pues este tema fue la sorpresa para este día, hay nostalgia, hay nostalgia, hay nostalgia este día, hay nostalgia este día querido, recordar a tu papá, los nostalgia, claro, siempre, miren, vengo regresando de León, ayer trabajamos allá, y obviamente pues ya se conectó el quinto aniversario por allá también, fue maravilloso y es maravilloso seguir viendo como la gente sigue cantando, sigue disfrutando a José José en su modo original, por eso se ocurrió el lograr este tema a través de la compañía, por supuesto, es un tema oficial, es un tema que viene con todos los sellos y con todas las leyes de la compañía, de mi madre, como saben ustedes, heredera, y les repito, pues es algo maravilloso que estamos compartiendo con ustedes. ¿Se habló con Marisol, José Joel? ¿Se habló con Marisol en estos momentos? ¿Se hubiera gustado ver a Marisol? Ay, a mí también, a mí también, ya vendrá, ya vendrá, no ha pasado nada, todo sigue igual, sí, invitarla como siempre, cuando quiera venir, pues que venga, ahorita que venga mi mamita, José Joel, ¿por qué no venir? ¿Por qué no venir? ¿Qué te dice ella? No sé, pregúntale a ella, cuando la veas, por favor, porque pues la verdad nos ha invitado a estar a todo lo que hacemos nosotros, y en este caso, pues... 時´mo de acciones, quizás... No, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿ 상tí cuando escuchaste este tema? Me encantó, fue sorpreso para mí también Yo lo escuché de martes a miércoles Me dice, oye, fíjate Fíjate que tenemos un tema nuevo Y viene padrísimo y lo escuchamos Y obviamente es un tema Con la voz original de nuestro país Vamos a estar trabajando en su momento Con inteligencia artificial, claro que sí Pero este tema es un tema que se grabó en el 78, 79 Y en base a eso se le hizo un arreglo padre Lo estructuraron de manera inmediata Para poder obtener este día Pues aquí estamos Han pasado 5 años Y la vida de ustedes Evidentemente ha sido impresionante Es más tranquilos Más contentos Con este Como decirlo La situación De poder seguir recordando El impacto como se hace año con año Año con año aquí con todos ustedes Año con año con esta gente maravillosa Pero todos los días a nivel familiar A nivel personal Ahora que sacaron el tema Indicaron mucho Que por qué nuevamente Utilizar el recurso de la inteligencia artificial Hay gente que les parece que esto no es correcto Incluso No es que te lo acabo de decir No es que no No es la inteligencia Este es un tema Nérico Estaba ya grabado Con la voz de mi papá Que la compañía limpió Y hay más temas Hay más sorpresa José Joel Y la parte de Sarita En que quedó Esos problemas Hoy no Hoy no Gracias Oye ¿Cuándo le van a poner el nombre Al parque justamente De tu papi? Ya ganando el primer De tu papi Se había dicho Que el nombre De este parque Ibas Y va a tener el nombre De tu papá Es un proceso Pues entendamos Que estamos cambiando De oficina Estamos cambiando De gobierno Estamos cambiando De presidentes Entonces es un proceso Que por supuesto Está en la mesa El poderle llamar El parque José José Pero Hace un año Bueno Hace unos meses Y se hicieron ya Las calles Las calles Y demás Entonces vamos Despacito ¿Qué tan cierto es Que la voz de tu papá Está concesionada Bajo derechos De la disquera Eso lo dijo El otro día Alejandro Ávalos Es verdad eso Porque no puede grabar Un tema que ella quiere ¿Quién se lo dijo? María Félix No, no es que No es que No es que ¿Qué le dice Alejandro Ávalos Que dice Le mando saludos No entendí la pregunta No sé ni qué quiere decir eso Pero ahí está el tema Y ahí está para ¿Qué le gustaría Que 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 le gustaría Yo sé Que a lo mejor No quiere saber Pero él dice Que sigue esperando Él sigue esperando Esa dinámica Que tiene Veniente Por el tema De las legalcias Que me hable Mira De Por supuesto que sí Poderlo sentar Y platicar Hay algo ahí pendiente Claro que sí Y cuando se ve Pues que se ve Entiende Espero el día de hoy No tengo Una llamada Actual Y él sigue esperando A tus abogados A la Y para que quede Abogados Y para que a mí Gracias